En este video me van a acompañar a preparar unas clásicas, deliciosas y esponjosas mantecadas con trocitos de nuez. Esta mezcla es bastante rendidora, así que serán perfectas ya sea para vender, regalar o simplemente para disfrutar con un cafecito en la mañana. Así que quédense hasta el final. A 500 gramos de harina de todo uso le agregue 2 cucharadas de polvo para hornear, mezcle y reservé. En seguida a 350 mililitros de leche tibia le agregué una cucharadita de levadura seca instantánea, mezclé y reservé. Ahora en el tazón de la batidora agregué 8 huevos grandes, 350 gramos de azúcar regular y media cucharadita de sal. Mantuve la batidora a velocidad alta durante aproximadamente 9 a 10 minutos porque se tiene que lograr una consistencia que se le llama punto de letra. Paré la batidora para que veas como es que va esponjando, pero es importante que continúes batiendo porque de esta manera obtendremos unas mantecadas muy esponjosas. Una vez que luce de esta manera, bajé la velocidad de la batidora para agregar 300 gramos de margarina sin sal derretida pero no caliente. Enseguida la mezcla de leche con levadura que se había reservado y agregué de a poco. Enseguida agregué una cucharadita de vainilla y los ingredientes secos que agregué de a poco. Al final agregué 120 gramos de nueces troceadas a las que primero mezclé con una cucharadita de harina. En este punto ya solamente batí durante 30 segundos y quedó listo para llenar los capacillos. Una vez que rellené los capacillos, llevé al horno que ya estaba precalentado a 180 grados centígrados y dejé durante 20 minutos. En este video me verás rellenando solamente una charola de capacillos porque mi horno es bastante pequeño así que horneo en varias tandas. Mira, así es como lucen una vez que salen del horno, huele riquísimo. A esta primer tanda le agregué un tercio de taza de mezcla y en la segunda tanda, como puedes ver, le agregué un poquito más de mezcla porque quería que las mantecadas se vieran un poco más grandes. Y como puedes ver, preparar mantecadas fue súper fácil. Me gusta que es una mezcla bastante rendidora. En total me salieron 29 mantecadas. Yo quise agregar nueces, pero ustedes le pueden poner chispas de chocolate si así quisieran. Con esta cantidad de mantecadas pueden empezar un pequeño negocio, especialmente en esta temporada de lluvias que es cuando a todos se nos antoja algún postrecito para acompañar el café. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video.